Perdón, ¿hay alguna habitación aquí? Aquí debería haber sido. Había cuando. ¡Hostia, está abierto! ¡Hostia! ¡Hostia, puta! A ver... ¡Hostia, aquí hay una ducha! El baño está aquí. Una pequeña cocina. ¡Hostia, mira! Con champaña. Si hago fuego, tengo aquel extintor. Un microondas. ¡Hostia, una mesita aquí! Y aquí... ¡Hostia! Un sofá, cama y... ¡Hostia, puta, todo! ¡Flipante! ¡Flipante! ¡Flipante y todo! ¡Oh, de coña, de coña! ¡Hostia! ¡Pues muy bien! Yo no sé si quedarme o no. Porque imaginaros que esto es algo privado. Y me meto aquí... Creo que es esto, porque me ha dicho que eran distintas casitas. Y es lo que he visto aquí. Afuera, que hay distintas casitas. Y esta es una de ellas. La cosa es que no hay nadie. Pero es que veo que... La calefacción está puesta. O sea, están todas preparadas para que la gente pueda venir. Yo me quedo. Yo me quedo. Bueno, chicos. Buenas noches. Buenos días desde el oeste extremo de Letonia. Día aclarado. Hace sol. Perfectas condiciones para seguir conociendo esta parte donde, en teoría, podemos encontrar muchos enclaves interesantes para nosotros. Así que vamos. Vamos. Toma ya. Quien buscan carreteras infinitas... Sin tráfico solamente tiene que venir a Letonia. Llevo media hora y no me he cruzado con nadie. Con nadie. Un vehículo. No, ya no, ya no, ya no. Se, oye, ya no, ya no. Me he cruzado con un vehículo, un vehículo, durante una hora y media. Chicos, cuando tu país no tiene montañas altas y no tienes estaciones de esquí, lo que haces para tener una estación de esquí. Encuentras un pequeño monte en medio de la nada y montas esta estación de esquí con una pista. Bueno. Sé que tengo que girar en algún lugar, voy girando cada vez a ver si encuentro algo, pero es que de momento no encuentro nada. No sé, voy a ver, a ver qué encuentro, voy a seguir un poco más. Hostia, ¿dónde me he metido? ¿Qué te buscas? Soy de España, estoy haciendo videos de YouTube y estoy buscando cosas soviéticas. En este área no puedes filmar, tomar fotos de este territorio. Definitivamente no hay en este área. No hay ningún problema. No. No sé, no sé. No sé lo que ha pasado. Me he metido sin querer dentro del campo de tiros que supuestamente iban a empezar. La que estaba lleno de coches blindados militares y soldados. Uno me ha visto con un coche aquí al alquiler, yo sacando la cabeza así de al lado, saludando. Y me ha dicho que me girara que ahí no podía entrar, que eso era un campo de tiro de ejercicios militares actual de la OTAN. Antes había sido la no soviética y ahora ese espacio la coge la OTAN. Yo a veces parezco gilipollas porque justamente ahora enero-febrero, con la tensión que hay entre Rusia y la OTAN, va y me meto dentro de un campo de ejercicios militar de aquí, de los países bálticos. Un día me pasará algo. Otra vez, nada, voy a encontrar en esta carretera. Es que se me está haciendo súper complicado encontrar cosas, ¿eh? Se me está haciendo súper complicado, al no tener el móvil, es una mierda. Voy a dar media vuelta. Es que tenía la pinta que aquí es un lugar donde había algo, había algo, no sé si había algún edificio militar, algún tipo de batería, no tengo ni idea. Me voy metiendo por aquí, que oigo el coche, que es bajo, los golpes que va haciendo y no... no va muy bien esto. Que va, que va. Que va, doy marcha atrás, pero tampoco puedo dar marcha atrás aquí. ¡Por fin! He terminado ya. ¡Joder! ¡Uy! Hay un señor. Voy a preguntar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ingles o russiano? ¡Eso es embora! ¿Mogerá, por lo que vengo? ¿Puedo en ruso? Yo busco un local aquí, un papel. ¿Lo un lugar aquí? ¿Dónde tocó? Fue, pero lo hicieron. ¿Ah, solo? Todo, lo hicimos en aquella año. Lo hicimos enrettaje de aquí, en aquella, en aquella. ¡Oh, no! Lo hicimos en aquella, en aquella. ¡Ah, y ahora, se puede ir en aquella. ¿A que ahora no hay nada? ¡Nos! ¡No! Bueno chicos, lo siento por el fracaso, ¿eh? Hoy es totalmente un fracaso, total. No estamos consiguiendo nada, no encontramos nada, no conseguimos nada, no nos dejan nada, no he encontrado nada aún. Es difícil encontrar cosas soviéticas en los países bálticos, ya lo veis, las están eliminando todas. Esas carreteras sí que se han complicado, ya no son comarcales ni locales, sino son carreteras hechas a polvo. Ahora de camino he visto una casa ahí abandonada que tiene un barco abandonado. Estamos cerca del mar y en esta zona del oeste de Letonia una de las principales actividades antes de la llegada de la Unión Soviética fue la pesca. ¿Qué sucedió? Que la Unión Soviética, para tener controlado lo que era el tránsito marítimo en ese momento, en esta zona, ya que era un enclave bastante importante, lo que hicieron fue prohibir la pesca. Y no sé si este ex propietario de este barco fue uno de los afectados, que tuvo que abandonar su barco y no utilizarlo nunca más. ¡Uyé! ¡Vamos! Mirad qué pone. Adverts. Open. De 10 a 7. Son las 3. Este tipo de instalaciones estaban repetidas por toda esta zona, por la zona de la costa del oeste. En numerosas ocasiones recibían ataques, por ejemplo, el ejército alemán. Esta en concreto recibió una vez un ataque aéreo, pero desde esta batería consiguieron alcanzar a los aviones los cuales estaban atacando. Lo curioso es que estaban creados para atacar a cualquier objeto de la competencia que llegase a través del mar. Los sovéticos tenían miedo real a que la población se fuera, en este caso de Letonia, a Suecia, a través del mar. Cada tarde se rastreaba la playa con la ayuda de caballos y luego de tractores. En todos estos kilómetros había solo unas pequeñas partes que estaban habilitadas para que la gente fuera a la playa. Estas zonas estaban delimitadas por alambres de espino en ambos lados. Y los guardias fronterizos y sus perros patrullaban constantemente. Había tal obsesión con las playas y con que la gente no fuera a la playa, que la misma guardia fronteriza y los militares les contaban bulos a los ciudadanos. Les decían que corría un asesino peligroso por la zona y la gente se asustaba y estaba al loro de a ver si veía a alguien. Al final el objetivo no era de que la gente estuviera asustada, sino que la gente estuviera al caso de que si veía a alguien, algún extraño, andando por la zona, pues que les fueran inmediatamente avisados sobre eso. Ellos ya sabían que no había ningún asesino y que si alguien les avisaba era de que había alguien que estaba cometiendo alguna ilegalidad.